Un tema que es relevante y que, como hemos dicho, nada dejamos de hablar con franqueza y sinceridad. Es respecto al proyecto de ley sobre una devolución de aportes que aprobó el Congreso de la República. Nosotros, como Ejecutivo, tenemos una posición clara. Creemos que sí se debe devolver parte de los aportes a los trabajadores que, con su esfuerzo, han ido alimentando este fondo, pero de manera responsable para atender la crisis por la cual estamos viviendo. Sacamos un decreto de urgencia donde devolvíamos hasta 2.000 soles, primero, a los que ya habían dejado de tener trabajo. Porque hay aportantes que todavía tienen trabajo, entonces ellos podían paliar esta situación de emergencia. Pero hay personas que ya habían dejado de tener trabajo, pero tenían su aporte. Permítele sacar 2.000 soles para que pueda vivir este momento. Luego, un segundo esfuerzo hicimos para que se permita retirar hasta 2.000 soles de los que siguen trabajando, pero que ganan hasta 2.400 soles. Entonces, nos parece que con eso atendimos a cerca de 4 millones de aportantes que eran los que realmente requerían. A ellos dijimos, puedes retirar hasta 2.000 soles. Eso representaba cerca de 8.000 millones de soles que se ha permitido que salgan. Entonces, ese es el momento. Ayer también se debatió acá, y está aprobado, un decreto de urgencia para permitir retirar a todos hasta 3.000 soles más. 1.000 en mayo, 1.000 en junio y 1.000 en julio. Con lo cual tendríamos hasta 5.000 soles de capacidad de retiro de todos. ¿Qué es lo que creemos nosotros que responsablemente le estamos dando a los trabajadores que han aportado la posibilidad de tener recursos para salvar esta crisis? Pero, ¿qué es lo que nosotros creemos que es la solución para este problema? La solución, y lo hemos dicho, no es seguir dando más y más y más dinero, porque lo dejamos sin fondo. Y finalmente, si un trabajador que con tanto esfuerzo fue aportando de su sueldo para su jubilación y después ya no le queda nada, ¿de qué fondo de pensión hablamos? Entonces, hay que pensar cuánto le puedo dar para que atienda sus necesidades ahora, pero también cómo podemos asegurar que después, cuando lo necesite, tenga fondo y no se lo haya gastado durante una etapa temprana de su proceso del tiempo que labora.